Tenemos el cordón en alcohol. Lo manejamos más alrededor de la botella. Quemaremos el cordón. Tita, pero pon eso hacia abajo. ¿Qué tal si se cae y se cae encima de alguien? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. La remoja. Y listo. Y no salió. Bien. ¡Es mío! ¿Reviste? Sí, ves que en el video de mí. Más, ese se calienta. Ese se calienta. Y en el video decía, cuando escuchas un pequeño sonido. Es que hilo salió bien. Y nos vuelve a servir el cordón, mira. Sí. A ver. Espérate. Te vas a cortar. Espérame. Mi asilla. Ese es mío. No, agármelo. Lo dejas casi, casi. Es ligado para que quede parejo. Hay una lija ya, tita, allá atrás. ¿Cómo se llama? Hay que, este... Es mío, yo lo dije. Hay que ponerlo. Bueno. Poner mejor la cinta. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya funciona. Y le...